¿Has pensado si necesitamos azúcar para llevar a cabo nuestra rutina del día? La respuesta es sí, se necesita el azúcar a diario. Primero comencemos definiendo qué es el azúcar. El azúcar es nuestra fuente principal de energía, la cual aporta hidratos de carbono y se encuentra naturalmente en algunos alimentos. Los hidratos de carbono proveen 4 kilocalorías por cada gramo. Estos permiten el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro y está asociado a una mayor concentración en las tareas diarias e inclusive en mejorar la tolerancia en momentos de actividad física. Claro está, se debe preferir aquellas alternativas menos procesadas. Tipos de hidratos de carbono. En primer lugar se encuentran los monosacáridos, en donde se incluye la glucosa, también conocida como dextrosa. Es el azúcar principal en la sangre, se puede obtener de frutas, hortalizas, miel y jarabe de maíz. La fructosa es el azúcar más dulce de todas y se obtiene de frutas y miel. La galactosa es parte de la lactosa y es el azúcar de la leche. Por otra parte están los disacáridos, como la sacarosa, conocida como azúcar de mesa. Esta se obtiene de azúcar de caña o remolacha. La lactosa es el azúcar menos dulce de todas y la puede encontrar en la leche o derivados. La maltosa se conoce como azúcar de malta y es utilizada para la elaboración de la cerveza. Los últimos tipos de hidratos de carbono son los polisacáridos, tales como el almidón, el glicógeno y la celulosa. Los oligosacáridos los puede encontrar en las legumbres. Las azúcares se subdividen en cuatro grupos principales. La primera clasificación incluye a las azúcares granuladas. Una vez la sacarosa es procesada, se producen las siguientes azúcares tales como el azúcar blanca, la morena, turbinado, la líquida, en polvo, la cruda o raw sugar, la pulverizada y azúcar mascabado. En la segunda clasificación se encuentran los jarabes, tales como el jarabe de maíz, el jarabe de maíz alto en fructosa, la miel, la melaza, el jarabe de arce y azúcar invertida. La próxima y tercera clasificación incluye a los alcoholes de azúcar. Los alcoholes del azúcar o polioles son hidratos de carbono que se encuentran de forma natural en determinadas frutas y hortalizas y también se pueden fabricar mediante la hidrogenación de algunos azúcares. Entre los polioles aprobados para su ingesta destacan el sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, isomaltosa, lactitol, eritritol y los polialcoholes. Precaución. Los alcoholes de azúcar tienen una cantidad de hidratos de carbono y pueden elevar los niveles de azúcar en la sangre. A diferencia de los alcoholes granulados y sus variantes, los alcoholes de azúcar proveen calorías, pero en menor cantidad, entre 0.2 a 3 kilocalorías por gramo. El cuerpo humano no absorbe completamente los alcoholes del azúcar porque son resistentes a las enzimas digestivas y tardan en digerir. Consecuentemente, el efecto en los niveles de glucemia es menor que otros azúcares. También no producen caries y tienen menos calorías por gramo que la sacarosa. Los alcoholes de azúcar en grandes cantidades podrían tener un efecto laxante y causar distensión abdominal, gases intestinales y diarrea. Una sensación particular para detectar si un alimento tiene azúcares de alcohol es la percepción de frío o refrescante en la boca, como en las gomas de mascar. La última clasificación de los azúcares incluye los edulcorantes. Los de fuente natural como la astivia o el monk fruit y los artificiales como la sacarina, acesulfamo K, aspartamo, advantame, sucralosa y neotame. Una de las características de los edulcorantes es que no aportan calorías. Por otra parte, entre las consecuencias del uso excesivo de los azúcares refinados se encuentran, exacerba el peso provocando mayor riesgo de diabetes tipo 2, síndrome metabólico y presión arterial elevada. Problemas en el control de la glucemia, malnutrición, enfermedad renal, aumento de los triglicéridos, caries y hasta cáncer. Es importante destacar que se debe moderar la ingesta de azúcares refinados. Recuerde que la miel y el azúcar granulado siguen siendo azúcares e influyen en las calorías y los hidratos de carbono que ingiere a diario. Por esta razón, enfatice en buscar fuentes naturales de azúcares provenientes de frutas, hortalizas, granos o lácteos. Les habló la licenciada Yanira Colón, nutricionista dietista licenciada. ¡Gracias! ¡Gracias!